Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la quinta parte de la entrevista con Raúl Ortega de TK y Entrenamiento, que os recomiendo seguirle en sus redes sociales, en la que estamos hablando sobre el entrenamiento en las oposiciones a bomberos o cualquiera que pueda mejorar en cualquiera de estas pruebas o cualquier oposición. Ya hemos hablado sobre las dominadas y las pruebas de carrera y ahora toca hablar sobre la prueba de subir la cuerda. Así que vamos a ver cómo podemos subir la cuerda en menos tiempo y directamente si no eres capaz de subir la cuerda, vamos a ver cómo puedes llegar a ser capaz de hacerlo. También deciros que como es parte de una entrevista, si queréis escucharla o verla completa, tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, os dejo con Raúl. Vale, pues ya hemos tocado un poquito todos los temas en cuanto a las dominadas y la carrera y vamos a entrar ahora un poco de forma más breve en lo que sería la cuerda, el salto horizontal y la natación. Si te parece, vamos a empezar con la cuerda y lo primero, para una persona que todavía no sea capaz de subirla, lo mismo que las dominadas, ¿cómo empezarías para que sea capaz de hacerlo? Pues quizá te diría, quitándole el tema de la composición corporal que ya no hemos hablado, que obviamente es la variable más importante en ese aspecto, o al menos al inicio, te diría que antes de subir la cuerda habría que bajarla. Es decir, vamos a aprender a bajarla y después la intentamos subir. Entonces, lo primero es que tenga control sobre ella, que sea capaz de colgarse aunque sea cerca del suelo y ser capaz de estar arriba y gestionarse a sí mismo. Lo último que quiera es que alguien suba y pegue una hostia después hacia abajo, ¿vale? Entonces, que se sienta seguro encima de la cuerda, que sepa estar en ella, que vaya viendo cómo funciona. Pues eso sería lo primero. Antes de subir aprende a bajar. Entonces, quizá el trabajo excéntrico de subirte con un salto y retenerte contra la gravedad podría ser una buena opción para empezar. Después, desde tirones con los pies apoyados en el suelo, ¿vale? Como si fuese un TRX. Faza mil estrategias más. Pero la más exigente y la más factible cerca del suelo te diría que sería eso. Descolgarse y empezar a estar encima de la cuerda, a estar agarrado a ella y saberse capaz de estar con ella. Una vez que uno empieza a hacer eso, rápidamente empiezas a poder subir. Que no eres capaz de subir en el cuadro desde el suelo con un primer tirón de brazos. Como siempre, pega un saltito y te empiezas a enrollar con los pies. Por lo tanto, si tienes que empezar a dominar técnicas en las que te enrolles con los pies, técnicas típicas de CrossFit, las puedes usar. ¿Qué pasa? Que solo uno te lo permite en la competición. Pero para empezar, siempre hay una ayuda. Y una vez que ya tengas ese dominio, esa seguridad, pues es el momento de empezar a intentar subir a la escuadra y con tu propio cuerpo. Lo más habitual es que tengas tendencia a tirar únicamente de brazos. No pasa nada, te diría. Porque, vale, hazte a los brazos y una vez que tengas capacidad de tirar solo los brazos, ya empezaremos a involucrar otras estrategias que te hagan más eficiente. Entre ellas, correr encima de la cuerda, tirar de la cadera, que es súper importante trabajar con los flexores de la cadera que te eleven hacia arriba y coordinar todo ese gesto para hacer una especie de movimiento de carrera encima de ella que te quite de encima. Vale, entonces digamos que ya sabemos hacer la subida y queremos centrarnos un poquito más ya en aspectos técnicos, de fuerza, ¿qué haces con los pies, por ejemplo? ¿Cómo responderías a todo esto? ¿Y cómo entrenarías este balanceo que dices de la cadera? Es que yo, para entrenar todo eso, primero tengo que seleccionarme o tener la seguridad de que tienes la fuerza suficiente en los brazos para controlarte. Es decir, lo que más te interesa al principio es tener una tracción que sea lo suficientemente fuerte para producir mucha fuerza en muy poco tiempo porque al final es lo que te va a dar el resultado. No quieres más velocidad, por lo tanto tienes menos tiempo para producir más fuerza. Una vez que eres muy fuerte ahí, que tienes una tracción, una musculatura que diga de ti para hacia arriba bien, ya puedes empezar a involucrar la carrera y pensar en eso. ¿Y qué es lo que harías? Pues simplemente empezar a meter el trabajo de cadera desde parado, después de dinámico y poco a poco ir incrementando los metros. Son seis metros, no sé si en algunos sitios varias, aquí en Granada son seis metros de cuerda. Entonces, pues para trabajar desde abajo y poco a poco ir incrementando. ¿Trabajar la musculatura específica que se encarga de la cadera? Yo no lo haría, pues al final la estás sobrecargando más. Es decir, ya la tienes el propio trabajo de la cuerda, te lo da. De hecho, no abusaría demasiado de eso. Y hay que pensar también que eso es una musculatura que estás trabajando en la granatación continuamente. Entonces, no requiere más que una vez que tengas la fuerza suficiente, practicarla. Hacer mucha subida de cuerda. Y eso es lo que te va a llevar a la eficiencia. Ya después, que metas más o menos técnicas, yo creo que ya deriva todo en qué capacidad tienes para producir fuerza rápido. El tío que tenga un RFD mayor, que se haga para producir más fuerza en menos tiempo, es el que más rápido va a subir. Puedes mejorar para estos técnicos, sí. Pero te interesa eso, practicar mucho y con mucha intencionalidad subir muy rápido. Por eso, no recomiendo tener pérdidas excesivas de velocidad durante el entrenamiento, pérdidas excesivas de rendimiento, entendido como en chispa. Igualmente le digo, oye, cuando veas que tú ya has hecho aquí subida, y es que ves que ya va muy lento respecto a la primera, que la primera era muy buena, pues deja de entrenar, tío. Te invita a otra cosa ya, porque es que tampoco vas a aprovechar mucho más. Entre otras, porque la cuerda es súper exigente a nivel articular, muñeca y codos. Y la gran mayoría de los bomberos. Y esto es algo de lo que yo me enorgullezco. Se lesiona muchísimo de los hombros y de las muñecas, de los codos. Y en mi caso, como intento seguir siempre muy a largo plazo, con volúmenes cortitos, no suelen tener problemas de estos. Y los que venían con problemas suelen mejorar bastante, y venían con problemas porque metían un volumen excesivo. Piensa que tienen que nadar. ¿Cuál es la lesión del nadador? El hombro. Tienen que estar continuamente trabajando por encima de la cabeza. ¿Dónde se producen las lesiones del hombro o los pinzamientos? Cuando se trabaja por encima de la cabeza. ¿Cuánto no puede abusar de los volúmenes? Y las cuerdas, como varían muchísimo los agarres de cada una, son extremadamente duras a veces, y los diámetros cambian, en fin. No puede abusar de ese tipo de pruebas porque acaban mal de un codo. Si estás mal de un codo, no haces cuerda, no haces dominada, molesta para nadar, y no es plan. Vale. ¿Y en cuanto a qué haces con los pies durante la subida? Los pies no van a estar como una especie de gesto de carrera. Tienen que acompañar a la mano contraria. Sería muy similar a la de correr. Tú lanzas una mano para traccionar, y acompañas la cadera contraria. Entonces lo que tienes que intentar es hacer esa especie de rotación, de rólido como es natación, que te acompañe el movimiento y que te permita entrar mejor. Pero una técnica como tal definida requiere de que cada uno pruebe y que lo pruebe la combinación. Una cosa que preguntan mucho, ¿cuál brazada más larga o brazada más corta? ¿Tú qué crees? Dependerá de cada persona. Hay gente que dice, oye, yo creo que podría ir con la brazada más larga. Y le metes la brazada más larga y no va bien, no va cómodo. Se ha acostumbrado a seguir, pues ya está. Es suficiente, ¿no? Pues genial. Vamos a procurarnos de que mejore eso y no te lesiones. Lo mismo. Se pueden probar distintas cosas. Pero no las pruebas a lo largo del tiempo y vas viendo dónde cada uno se encuentra más cómodo. Lo mismo que hablábamos con el ritmo de las dominadas, por ejemplo. Claro. Y, ¿meterías algún ejercicio en el gimnasio para causar transferencia a la subida de la cuerda? Complicado esto, porque realmente tú lo que tienes que mover es tu propio peso corporal. Entonces, en el gimnasio, la mayoría de gestos, como puede ser un jalón, una tracción, al final no estás nunca sujetando de manera céntrica a tu cuerpo ni estás tirando de una carga similar. Entonces, en el gimnasio, quitando todos los ejercicios que tú hagas, para disminuir la probabilidad de lesiones y para mejorar la producción de fuerza por vías neurales, ¿vale? A través de otro tipo de ejercicio, yo no diseñaría un ejercicio como tal para eso. Yo intentaría mejorar la producción de fuerza, los mecanismos de producción de fuerza con multitud de estrategias en el gimnasio. Incluso hasta con un press banca podría, de forma indirecta, incidir en una atracción. Pero lo que te va a dar más rendimiento, obviamente, siempre es el estímulo específico. Es lo que decía antes. Tú puedes hacerte más fuerte para correr en el gimnasio, pero si no, correr. Claro. Es que es un poco absurdo. Esto es lo mismo. Estrategias en el gimnasio, todas las estrategias que quieras, pero ¿dónde va a estar tu grueso de trabajo? En la cuerda. Puedes la traste en cuerda. Puedes utilizar igual estrategias como bandas elásticas para estrategias de resistencia variable para buscar momentos más intensos en determinados puntos. Al final tiene un montón de estrategias. Pero voy a ir combinándolas. Vale. Y hasta aquí llega la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis. Dejar la manita arriba. Si os ha gustado, si no, también podéis dejar manita abajo o decirme lo que queráis en comentarios, insultarme o decirme cosas bonitas. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal y te gustan estos vídeos, suscríbete porque estamos subiendo prácticamente todos los días. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bua!